Y vamos a ver, lo que queremos es que esta sea una empresa para ustedes. Y que esta empresa echa adelante y que ustedes puedan viciarse de ella. Y vamos a ver, lo que queremos es que esta sea una empresa para ustedes. Y a mí me gustó muchísimo ver que el presidente Danilo Medina hizo su visita de ese día a Copellito, en Agua. Allí se reunió con la Asociación de Pescadores, de Criadores de Pescados, realmente. Uno de los proyectos que él viene apoyando, que apadrina la presidencia de la República a través del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA. Sí, esas imágenes que ustedes están viendo ahí, es esa visita, esa otra nueva visita del presidente a Copellito, a ver cómo está la cooperativa de productores, Criadores, Criadores, como pueden ver, de pescado. Criadores, 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 como pueden ver, de pescado. Claro que es una buena manera de conmemorar un día como el de la Constitución de la República. Sí, porque hace una conexión formidable entre constitución y, desde luego, promoción, apoyo a un derecho fundamental de la ciudadanía, que es el derecho, el derecho a prosperar, el derecho al desarrollo, el derecho al crecimiento colectivo e individual. Derecho colectivo e individual. La promoción de la autonomía, la autonomía individual y la colectiva también, que solamente es posible cuando usted puede ser libre, cuando usted puede ser autónomo, esa autonomía que le permite liberarse definitivamente de las ataduras de la pobreza, de la miseria. Aquí hay gente que vive viendo fantasmas y amenazas donde quiera a la soberanía y a la constitución. Decían algunos señores que yo estaba oyendo, la verdadera gran amenaza a la soberanía, a la constitución, al derecho, a la libertad, la verdadera gran amenaza que hoy tiene el pueblo dominicano es la miseria, es la pobreza en la pobreza en la que vive todavía una parte importante de la población dominicana. Hablemos de casi cuatro millones de dominicanos que todavía están en la pobreza. Esa es la gran amenaza que hoy tiene todavía la constitución, que hoy tiene el pueblo dominicano. No hay otra más. O sí, puede haber otra. Puede haber otra. La de esos dominicanos que andan por ahí propalando falsos rumores, falsas informaciones, esos que se dedican a ver amenazas donde quiera, pero no ven la amenaza fundamental, que como acabo de decir es la miseria, primero. Y segundo, el sistema desigual, la desigualdad en la que vivimos. Es una desigualdad brutal que permite que la riqueza se concentre en pocas manos y que la pobreza se reparta en muchas, en muchas manos. La pobreza y la iniquidad, la pobreza y el sistema de desigualdad en el que nosotros vivimos. Sistema que nos permite una distribución mayor, una distribución más equitativa de la riqueza social que se produce en la República Dominicana. que tenemos décadas creciendo en la producción de riqueza, que todos los años crecemos a un ritmo de más de un 5%, salvo en aquellos cuatro años famosísimos de 2000 a 2004, en que la economía de este país se hundió y empezó a moverse en ritmos negativos, salvo en esos dos o tres últimos años de 2000 a 2004. El país estuvo creciendo a un ritmo de un 5% de la economía, en décadas creciendo, y sin embargo, la riqueza se seguía concentrando y se sigue concentrando, concentrando en pocas manos. Esa es la real amenaza, esa es la gran amenaza que puede tener la Constitución y que puede tener la soberanía y que puede tener un país. La concentración de la riqueza y la distribución de la pobreza, porque en la pobreza crecen todos los males de cualquier país. Es en la pobreza, es en la miseria donde crecen todos los males. Y no hay que ser un genio para darse cuenta de eso, de que una sociedad cuanto más desigual, más violenta. Vaya, busque la historia y busque todas las estadísticas y le dirá, le confirmará que cuanto más desigual es la sociedad, tanto más violencia social hay en ella. Y eso es así, esa es la gran amenaza. No son los haitianos ni Haití, no he visto un pueblo miserioso como el pueblo haitiano, hundido en la miseria, hundido en la explotación, hundido en el abandono, lanzarse contra ningún otro, a nada que no sea, a buscar comida. Eso es lo único que puede hacer un pueblo miserioso, como lo hicimos nosotros hace décadas, que nos lanzábamos en cualquier barquichuelo, en cualquier barquito, nos lanzábamos hacia Puerto Rico. Y así perdieron la vida miles, miles de dominicanos y dominicanas, buscando oportunidades, precisamente. Eran una amenaza contra Estados Unidos, contra Puerto Rico. No, no eran una amenaza. Eran un grupo de gente buscando cómo vivir y cómo salvar su existencia y la de los suyos. La gran amenaza de cualquier pueblo no es más que esa. La sociedad desigual y la miseria. Esas son las grandes amenazas de todos los pueblos. Dejémonos de tonterías. Por eso es tan importante que el presidente haya estado este día de la Constitución en Copellito, para que se entienda cómo es que hay que combatir esas grandes amenazas de cualquier país. La sociedad desigual, la no distribución de la riqueza y la pobreza, que sí se distribuye de a mucho la pobreza. El presidente ha estado precisamente poniendo en marcha un conjunto de políticas, que son políticas redistributivas, políticas dirigidas a distribuir la riqueza que producimos todos los dominicanos y dominicanas. Todos, porque todos participamos de una u otra manera en la producción de la riqueza. Esa es la realidad. Con nuestra fuerza de trabajo, con nuestras iniciativas, con nuestra creatividad, con nuestro sacrificio. Todos, somos todos y todas quienes intervenimos en la producción de la riqueza. Lo que pasa es que la riqueza, en una sociedad organizada como la nuestra, se concentra. Se necesitan, por lo tanto, políticas, políticas desconcentradoras, políticas redistributivas, políticas que permitan distribuir la riqueza. La tanda extendida es una de esas políticas importantísimas, que no solo lleva ocho horas de clase a los más necesitados, a los más pobres, a los de la educación pública, sino que además les garantiza atención, atención de salud, les garantiza uniformes, calzado, les garantiza comida tres veces al día. A esos que son los que necesitan, a esos y esas que estaban abandonando la escuela en masa desde que podían. ¿Por qué? Porque no podían continuar la escuela, porque desde que llegaban a una determinada edad en la que se podían valer por sí mismos, había que dejar la escuela para salir a coger un limpia bota, o salir a vender maní, o salir a limpiar vidrios en las esquinas. Hoy las jornadas están extendidas, es un derecho y un deber cumplidos, cumplidos, son una realidad y son además una de las más importantes políticas dirigidas a combatir la pobreza, dirigidas a combatir la falta de educación. Pero así otras tantas como esas que se muestran cuando el presidente va a Copellito en agua a decir, díganme cómo va la inversión que ha hecho el Estado aquí en ustedes, díganme cómo va esto, estamos pagando, están creciendo los peces, se está multiplicándose, se está vendiendo, cómo va la empresa, un Estado responsable, un gobierno responsable, que se preocupa por qué está pasando, dónde está invirtiendo, precisamente, precisamente en una lucha frontal contra la pobreza y contra la falta de oportunidades. estas asociaciones de ahí, de Copellito, de en agua, no hubiesen podido tener nunca a un presidente cerca de ellos, acompañándoles en el sistema tradicional en que nosotros hemos vivido hasta ahora. Nunca se hubieran topado con un presidente ahí, al frente, de tú a tú y con los mismos funcionarios de agricultura, del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, del FEDA, del Banco Agrícola, si no se estuvieran aplicando políticas como esta, de apoyo a las asociaciones y eso es constitucional, eso sí es constitución, la constitución no es una quimera, no es una idea, no es una aspiración, no es un papel escrito con una serie de cosas que están ahí, es un texto fundamental, pero si lo es, es porque debe estar siempre dirigido, óigase bien, a garantizar los derechos de la ciudadanía, los derechos de los hombres y las mujeres, los derechos de todos y de todas a crecer, a prosperar, a organizarnos, a recibir apoyo crediticio, a recibir crédito a bajo precio, que el crédito en sociedades como la nuestra, precisamente el crédito ha estado en manos de quienes, de un grupito, del grupito que puede, pues, poner en garantía, capitales, propiedades, ¿entiendes? O de la clase media y media alta que pueden darse el lujo, de bueno, de acuerdo a lo que consiguen, pagar un préstamo, pagar un crédito, a como les digan los bancos privados. El banco agrícola hoy presta al 10% anual, eso quiere decir al menos del 1% mensual. ¿Qué le parece? Eso se llama apoyar al pequeño productor, al mediano productor, que han estado a merced de lo que pueda pasar y a merced sobre todo de los intermediarios que son, óigame, peores que los bancos privados. Esa es la realidad. De manera que alegra mucho, a mí particularmente me alegra muchísimo que el día de la constitución el presidente de la república haya estado en Copellito, en Nagua, reunido con la asociación de criadores de peces, reunidos, promoviendo la asociatividad precisamente, uno de los derechos de la gente, derecho a asociarse, promoviendo el crédito, el crédito solidario, no el crédito lucrativo propio de los intermediarios y propio de la banca privada. Allá, con su salsa se lo coman, pero el Estado tiene que promover el crédito solidario. Esta gente paga su dinero, paga al Estado, paga al gobierno que le prestó a tasas muy bajas, pero paga. El crédito solidario es precisamente un derecho y busque la constitución y usted verá que en más de un lugar establece ese apoyo que tiene que brindarle el Estado a los más necesitados. Ahí está el presidente promoviendo la asociatividad y poniéndole también un freno a la emigración del campo hacia la ciudad, porque también hacia eso se dirigen esas políticas a garantizarle al dominicano y dominicana que viven en el campo, que pueden vivir en el campo con todo el decoro y con toda la dignidad con que pueden y deben hacerlo todos los seres humanos. Dicho sea de paso. Bueno, 172 aniversario de la proclamación de nuestra primera Carta Magna celebramos este pasado sábado. Una proclamación de lo que es una ley fundamental de un Estado. Y qué mejor manera de celebrar este aniversario que con el decreto 310-16 donde nuestro Presidente de la República, licenciado Danilo Medina, dispone de manera obligatoria que se enseñe la Constitución de la República Dominicana en los niveles tanto primarios como el nivel secundario en todo el nivel educativo, tanto público como privado. Y hay que saludar esta decisión. ¿Por qué? Porque como decimos por ahí, el que no sabe para dónde va ya llegó. y si no conocemos como ciudadanos nuestra ley fundamental, nuestra ley de leyes, pues imagínese cómo podemos andar como país. Primero, porque ahí establece muy claramente cuáles son nuestros derechos, que somos muy buenos reclamando nuestros derechos y eso está muy bien, pero también debemos conocer nuestros deberes como ciudadanos, porque si conociéramos nuestros deberes, quizás nuestro país y muchos otros países anduvieran por otro rumbo si fuéramos tan diligentes, también para cumplir los deberes que tenemos como ciudadanos y ciudadanas. Pero también es importante que podamos aprender y conocer la constitución nuestros niños, que es la generación lógicamente del futuro, porque debemos cada vez más afianzar los principios y afianzar los valores. Y en la constitución hay una serie de principios y valores en lo que se sustenta la ciudadanía, donde se sustenta el Estado, que debemos conocerlos. Y lo que conocemos debemos, pienso que es releerlos. ¿Por qué? Porque quizás si conociéramos nuestros derechos y cumpliéramos nuestros deberes, hoy estaríamos quizás evitando cifras como la que señala la campaña vial de que más de 3.000 dominicanos y dominicanas murieron en accidentes de tránsito. pudiéramos estar evitando las cifras alarmantes que en estos días comentábamos de violencia de género. Y así quizás muchas otras cifras que todos los días salen en el periódico con cifras negativas y muchas de ellas son evitables. El Estado dominicano está avanzando y tal como usted señalaba, don Ramón, el presidente Danilo Medina con mucha voluntad política está en un proceso de atención a diferentes sectores de la vida nacional. Yo lo llamaría en un proceso de reorganización de diferentes sectores. Y yo me quiero referir de manera especial a uno de los sectores que el presidente Danilo Medina le ha puesto suma atención, suma vigilancia, pero sobre todo que ha tenido una voluntad política como en ningún otro de los sectores que es mucho decir, que es el tema de la seguridad social. El Estado dominicano está elaborando una propuesta para modificar la ley de seguridad social, lo cual viene a reorganizar el sector y a actualizar algunos artículos que ya quizás van por el tiempo cayendo en desfase o en desuso y hay que actualizarlos. En estos días la CISARIL emitió una resolución donde establece que podemos asegurar familiares hasta un tercer grado de consanguinidad lo cual las aseguradoras del sector privado se han alarmado en el entendido de que esto tiene un costo de inviabilidad financiera para el sistema lo cual ha sido dementida tanto por Pedro Luis Castellano pero también por el rector de SENASA. Sobre esto se hizo una entrevista al director de SENASA donde él señala algunos aspectos que me parece pertinente que hay que destacar en este sentido Chanel Rosa Chupani que es el director de SENASA dice que éramos el tercer país en América Latina con más baja cobertura estamos hablando que esto es un tema de exclusión social y si queremos combatir la pobreza sobre todo la pobreza extrema y queremos combatir y avanzar en el sistema de educación en el sistema de transporte tenemos que avanzar también en salud y esto es vital por ejemplo él señala que al pensionarse que es cuando más se necesita atención de salud ahí es que la mayoría de las familias tienen que gastar una cantidad enorme para atender a personas que están en ese tercer grado de consaguinidad y eso no es cualquier cosa ya el SENASA está cubriendo 3 millones 354 mil dominicanos y dominicanas en el régimen subsidiado contar señores con un seguro eso es voluntad definitivamente política de un estado dominicano por tanto hay que remarcar que esta resolución es mayor protección social mayor protección social estamos hablando ya de 14 años que se cumplió de iniciado el sistema dominicano de la seguridad social y es justamente en estos últimos cuatro años que hemos podido ver avances fuertes y hay que saludar porque el director de SENASA señala somos la única ARS que publica sus estados financieros en el portal este es un buen momento para nosotros pasar balance a este sistema de seguridad social donde hoy se está cubriendo el 70% de la población casi dominicana estamos hablando de que la es la mayor a nivel de las ARS es la más fuerte así que pienso que hay que respaldar como dominicanos y dominicanas esta resolución de la CISARIL que no afecta volvemos y señalamos la situación económica del sistema de seguridad respaldar que se modifique esta ley de seguridad social porque puede ser una ley muy buena pero como todo en la vida cambia y debe ser mejorado por eso tenemos que seguir avanzando y respaldando estas políticas tanto del estado dominicano como de las diversas instituciones porque el país ya hace tiempo despegó hacia su desarrollo y no podemos detenerlo así es miren yo creo que hay que rescatar el anuncio hecho por las autoridades competentes poniendo en alerta alrededor de 17 provincias de 32 y fundamentalmente las provincias del del este del país y esto incluso a propósito de una lamentable información se da cuenta de que un niño que fue arrastrado por una cañada en moca en la en la quebrada onda la comunidad de quebrada onda en moca pues falleció a propósito de que de algo que está asociado fundamentalmente a las fuertes precipitaciones y aguaceros y lluvias de que han acontecido en los últimos días y el hecho por lo tanto de que hoy se llame la atención sobre eso y se ponga en alerta a la gente pues de lo que se trata es de salvar vidas y estas también pues son son vidas valiosas la de niños y la de cualquier persona así es que desde aquí pues llamamos la atención a la gente de las provincias que han sido declaradas en estado o en alerta roja que no que no se trata por lo tanto de cualquier cosa sino de que pueden producirse inundaciones crecidas de ríos y a propósito de estos fenómenos pues también dificultarse el tránsito y pueden ocasionarse accidentes de todo tipo dicho esto creo que también hay que poner atención puesto que es también importante para la República Dominicana lo que y y la comunidad Dominicana residente particularmente en los Estados Unidos las elecciones que serán celebradas mañana en los Estados Unidos en el día de ayer se celebraron las elecciones generales presidenciales en Nicaragua y aunque la prensa de hoy no recoge el triunfo de Daniel Ortega lo da por un por hecho puesto que no se veía ninguna competencia a la vista la oposición de hecho prácticamente llamó al boicot a la abstención en un reconocimiento extraño de su de su debilidad y de su incompetencia Nicaragua es un país donde ha habido una cierta concentración del poder de parte del frente sandinista este señor Daniel Ortega pues va a su tercer cuarto mandato y Costa Rica si se quiere por suerte está en un buen momento su economía está creciendo hay estabilidad política e institucional y el pueblo nicaragüense lo digo por haber estado recientemente en esta república centroamericana Nicaragua está en un buen momento en crecimiento y se siente un un buen un buen clima un buen clima el pueblo nicaragüense está está bien ahora que pasa en Estados Unidos todo el mundo ya en el país prácticamente vaticina el triunfo de Donald Trump y uno no sabe si por temor o por objetividad o estrategia de campaña o estrategia de campaña hay quienes incluso pues han tomado partido abiertamente nosotros pensamos en términos personales que resulta increíble que se esté dando como el triunfo de la señora Clinton por escaso por escaso margen se habla incluso de una diferencia prácticamente técnica que podría resultar en una sorpresa no obstante el sistema electoral norteamericano es si se quiere atípico con respecto a Latinoamérica es distinto es una votación indirecta se vota por delegados se requiere una cantidad mínima de estos para alzarse cualquiera de los candidatos con la victoria pero extrañamente se puede dar el caso de que quien saque más votación no necesariamente obtenga más delegados se ha dado ya en otras ocasiones pero lo cierto es que cuando hasta los alemanes se han sentido un tanto preocupados por lo que pueda suceder ahí nosotros también deberíamos de tener de alguna manera nuestra barba en remojo porque resultaría verdaderamente esquizofrénico el que una nación con el peso de los Estados Unidos pues haga una mala elección o una mala selección y a pesar de que todos coinciden en que en esta ocasión el elector norteamericano no está eligiendo entre una cosa mala y una cosa buena sino entre una cosa medio Frankenstein una cosa medio Frankenstein un candidato de un partido conservador que asusta incluso a los propios conservadores y que ha puesto en dificultad al partido republicano pero lo han llevado hasta el último momento como un contrincante válido de los demócratas y en particular de la Clinton que obviamente no representa nada nuevo que no genera la simpatía que América ha sido más que nada instrumental como se diría de instrumentalización del voto del voto latino más que de formulación de una visión distinta sobre lo que debe ser la relación de Estados Unidos y nuestros países latinoamericanos de hecho poco podríamos decir más que damos todos a la expectativa de ver que va a salir finalmente de este proceso electoral de estas elecciones en los Estados Unidos en el día de mañana y celebrar si fuese el caso el triunfo de la primera mujer que se convertiría en presidente de los Estados Unidos yo si le voy a decir a usted lo que yo estoy celebrando mientras tanto yo estoy celebrando que el ministro administrativo de la presidencia estuvo en mi pueblo en la vega entregando un cheque de cuatro millones de pesos al presidente de la asociación de zona franca de la vega lo cual estaría apuntando a generar dos mil empleos más una de las políticas primordiales que este gobierno está impulsando que la generación de nuevos empleos y yo como vegana estoy feliz y estaría feliz también de celebrar que gane una primera mujer al frente imagínese del país como se lo saque no pero claro además quizás en Estados Unidos estarían preocupados a quien van a elegir yo estoy tranquila de que se ve que tenemos un presidente que está en lo que tiene que estar de hecho hay que destacar que el presidente Anilo Medina en menos de tres meses ya este es el segundo consejo de gobierno que convoca para hoy para hoy a las cinco de la tarde y que bueno que un presidente está arriba de sus ministros dándole seguimiento un consejo que es ampliado al igual que la vez pasada y que bueno porque eso manda señales de que se está arribando seguimiento a todo este tema de las políticas además que hay que destacar también que se creó un sistema de registro y monitoreo a la gestión de gobierno para ir monitoreando el cumplimiento de las metas en el anterior consejo en el anterior consejo para dar seguimiento a estas metas presidenciales y a la labor y asignaciones que tienen cada uno de los ministerios mire me recuerdo haber leído hace un tiempo una carta de Juan Bosch en junio del 68 decía Bosch hace mucho que Estados Unidos viene evolucionando hacia lo peor no hacia lo mejor es cosa que es lamentable y el dice lo lamenta ahí precisamente en esa carta lo decía a propósito del asesinato de Robert Kennedy en aquel momento 1968 si mal no recuerdo desde entonces para acá es mucho el agua que ha corrido y la verdad es que la evolución lamentablemente esas palabras de don Juan en aquel momento parecen tener una una afirmación positiva en momentos como estos ayer veía las declaraciones del profesor Noam Chomsky del Instituto Tecnológico de Massachusetts el MIT o MIT como le llaman donde Chomsky decía algo dramático él decía lamentablemente hemos visto una campaña en la que no se han discutido propuestas políticas económicas etcétera como ocurrió antes con Barack Obama que si tenía una propuesta de programa de salud de programa de la micro la pequeña la mediana empresa la llamada MIPIME y defendía aquellas políticas que finalmente los republicanos le troncharon hablaba de poner fin a la guerra de Irak de Afganistán hablaba Barack Obama de cerrar el campo de concentración que mantiene los Estados Unidos una cosa inaudita inaudita en un tiempo como este que mantiene Estados Unidos en Guantánamo Obama se comprometía a cerrar esa ignominia que hay ahí porque ahí hay gente presa a la que no se le ha hecho juicio nunca y eso es una cosa inconcebible para una potencia como Estados Unidos una potencia de la democracia encerrar encerrar gente ahí sin derecho a un juicio público oral contradictorio como dicen los abogados despojarlo aunque sea al criminal más criminal usted no lo puede en un sistema como el nuestro despojar de su derecho a la defensa y ahí ahí hay decenas de gente encerrada trancada violada incluso en sus derechos más elementales y Obama se proponía cerrar esa ignominia y los republicanos se lo impidieron en todos los momentos se lo impidieron se lo impidieron pero era un programa de gobierno donde se discutían ideas ideas interesantes ideas relativamente nuevas que tenían que ver con los derechos de la gente ahora lo que se ha discutido es otra cosa decía Chomsky decía Noam Chomsky uno de los pensadores más interesantes que tienen los Estados Unidos en este momento y ahí lo que se ha discutido es cualquier cosa menos propuestas reales de políticas reales ahí lo que se ha discutido es quien insulta más quien descalifica más quien es más corrupto quien es menos corrupto quien es o sea ese tipo de cosas y lo lamentaba Chomsky y me recordaba precisamente de ese planteamiento de que hablaba Juan Bosch allá en el 68 y se decía que Estados Unidos venía evolucionando hacia lo peor y es lamentable porque como tú decías Guillermo y como hemos dicho es una potencia de las más importantes actualmente en el mundo de las que más incidencia tienen en la política internacional y sin embargo preocupa verla debatirse en una situación como esa la que había leía el trabajo de Enrique Krause ayer que decía que el daño que se ha hecho en esta campaña a los Estados Unidos es un daño realmente comparable fíjense hasta donde llega este periodista este teórico decía él esto es comparable al sisma que se creó en el momento en que se discutía si liberaron o no a los esclavos que provocó la guerra de secesión que todos conocemos allá en 1865 o 60 y tanto en los Estados Unidos y si la sociedad está dividida irremediablemente la han dividido y la ha dividido el discurso de Trump por un lado sobre todo un discurso abiertamente racista abiertamente anti abiertamente xenófobo abiertamente atrasado pero francamente abrazado por una parte importante de esa población decía Krause estamos hablando de una situación de un país con una división que va a costar mucho sanar las heridas que se han abierto va a costar mucho sanar esas heridas claro el pueblo norteamericano tiene las posibilidades las ha tenido siempre de sanar sus heridas y de saber recomponerse pero es importante que lo haga y es necesario para el mundo que en vez de evolucionar y hacia lo peor como decía Bosch en el 68 a propósito del asesinato de Robert Kennedy y antes del asesinato de Robert Kennedy del asesinato de John Kennedy ojalá que pueda salir de esa trampa de la evolución hacia lo peor a uno podría decirle uno podría acudir a esa frase de Carlos Pueblo Carlos Puebla que decía pues mire usted que a mí me parece Ford lo mismo que Chevrolet pues mire usted pues mire usted que a mí me parece Ford lo mismo que Chevrolet y puede ser que ahora no sea lo mismo Ford que Chevrolet que realmente estemos en un momento lamentablemente uno no sabe cuál es la diferencia fundamental entre estos dos candidatos pero pero la verdad la verdad es que probablemente estamos en un momento en que no es lo mismo Ford que Chevrolet el sistema de votación norteamericano es un sistema de votación muy diferente al que nosotros practicamos aquí que es el sistema de votación abierta universal un voto vale un voto en Estados Unidos un voto no vale un voto por ejemplo fíjese usted que Al Gore perdió las elecciones a pesar de que él sacó más votos más votos individualmente sacó más de medio millón de votos por encima de Bush pero el presidente fue Bush sacó más de medio millón de votos por encima de Bush pero el presidente fue Bush porque allí los votos no son individuales son votos por los llamados caucus los llamados eso en las primarias y todo eso votan los caucus y hay un sistema de votos que es de representación Florida tiene 29 votos Nueva York tiene 29 votos es decir 29 delegados que son los que votan que son los que votan el que más voto el candidato que más voto o sea que digamos en la Florida se lleva los 29 votos por ejemplo y así por el estilo o sea la votación allí es diferente además los Estados Unidos están votando hace muchos meses ya porque hay una votación por anticipado usted puede ir y ejercer su voto de manera anticipada no en todos los estados y nadie pone en duda tampoco aquello como aquí que no se puede hacer nada desde que usted dice vamos a poner el voto los votos los vamos a contar ahora con un sistema modernísimo que hay lo pone a prueba y todo y aquí de una vez empiezan a hablar de fraude usted no ha puesto a prueba el escáner este ¿me entiende? que es una cosa ya que no es ni siquiera nueva un escáner contando papeletas y ya aquí están diciendo que hay fraude ¿me entiende? o sea allí las cosas son diferentes aunque por primera vez candidato alguno norteamericano ha dicho que es posible que se le haga un fraude y lo dijo Trump sí porque él es representante de lo peor de esa sociedad ni siquiera cree en sus instituciones ese señor es tan bárbaro que ni siquiera en su sistema en sus instituciones cree cosa que no ha dicho la gira y fíjate tú que al Gore al Gore en ningún momento a pesar de que él sacó medio millón de votos por encima de Bush en ningún momento dijo que había en ningún momento se atrevió a eso hubo quienes lo dijeron pero él no él no en particular en la Florida claro porque él entiende y entendió en aquel momento bueno el valor que tienen las instituciones y el respeto que merecen las instituciones y las decisiones que se toman entonces la realidad la realidad es esa nosotros podemos sacar muchas lecciones y mucho aprendizaje de todos estos procesos incluyendo el de Nicaragua que ocurrió ya acaba de pasar pero bueno el momento ahora es el de oír a Lalo o hablándonos de deporte pero que no me hable de que perdieron las águilas por favor no me hable de eso esa parte te la puede obviar si perdieron no hay forma de que no hay forma de que le ganen a Lisey en esta temporada señor ata señor reprende esa